¿Pero qué les diría a esas personas que tienen ese sueño de llegar a donde tú estás ahorita? Que no se frustren por los resultados. Si les fue bien, excelente y síganle pisando duro y sigan entrenando como lo están haciendo. Y si les fue mal, la verdad, pues no se enganchen. Recuerden que la persona que es constante, tarde o temprano va a llegar. Y quien lo deja, quien se rinde, quien ya dice que no quiere más, pues nunca sabrá qué se sintió. Sí, porque hay mucho... Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo episodio de XT News. Yo soy Stephanie Fitt y el día de hoy me encuentro aquí con XT Labs en la décima edición del Mr. México Principiantes y Novatos que se va a hacer aquí en el World Troy Center. El día viernes fueron las inscripciones, el pesaje y todos los requerimientos de los jueces para el día sábado y domingo sean las competencias. Hay todas las categorías y como pueden ver atrás de mí, aquí está la expo. Así que vamos a dar una vuelta y vamos a hablar con algunos de los competidores que están aquí. Y bueno, vamos a iniciar con este recorrido. Así que acompáñenme, vamos a ver algunos stands que hay en la expo. Como pueden ver, aquí venden de todo, desde la ropa que te puedas imaginar para ir al gimnasio, suplementos, algo para las chicas que se puedan arreglar, planchas. De este lado tenemos también un beauty bar, muy necesario, en donde venden también aquí vitaminas y electrolitros efervescentes. Toda la cantidad de suplementos que te puedas imaginar, desde pre-workouts, proteínas, gainers, colágeno. Son marcas nuevas y además son marcas que también llevan muchísimos años en el mercado y que año con año llegan a estas expo. Y bueno, algo que nunca había visto es que vendieran aquí aparatos deportivos, aparatos para hacer ejercicio, pero definitivamente es un mercado que hay que abarcar. Tenemos también ropa y por supuesto, si se te llega a olvidar a romper un bikini, algo así, tenemos aquí al de años, que es Paco con Body Muscle también, que te dan los bikinis de competencia. También puedes encontrar aquí Protan. Y aquí al fondo tenemos la cobertura fotográfica, muy importante que paguen los atletas para tener todas las fotografías de alta calidad. Y bueno, aquí es donde Protan hace lo suyo, hace la magia. Ya les he hablado de la importancia de tener un gran bronceado, un buen bronceado por profesionales de alta calidad en sus competencias. Entonces aquí es donde Protan puede hacer la magia. Tenemos más ropa de este lado y por acá alguna ropa también, pero conmemorativa de la décima edición del Mister México. Y algo nuevo también que hay aquí es que hay clases que se va esparciendo durante todo el sábado y domingo de yoga o de diferentes cosas que puedes hacer aquí durante la expo. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos aquí en el Mister México y mira a quien me encontré, a un gran amigo, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí, por estos lugares hoy? Ya que no vas a competir. ¿Qué estás haciendo por acá? Con el stand de Muscle Bricks, de las playeras. Y pues acompañar también al equipo de Rebel, que trae a sus atletas. Súper bien, como se puedan acordar el año pasado ganaste tu ProCard en Puebla y bueno, ¿cómo piensas utilizarlo? Pues ahorita quiero descansar año y medio y en el 2025 hacer mi debut en el Extreme ojalá se pueda Ok, o sea ya tienes ahí un plan Sí, ojalá ya para esa fecha ya Pero descansar año y medio es súper importante porque hay muchos que se agarran a competir, competir, competir y tal vez no demuestran como su mejor forma física en el momento pero tú un año y medio te vas a tomar, ese es el plan Sí, quiero crecer y poder llegar con el peso límite y pues lo más redondo posible Ok, perfecto Oye, y desde que ganaste tu ProCard ¿Cuál ha sido como que lo que más te ha costado trabajo después? Digo, la dieta, subir otra vez de peso, no verte tan marcado o normal La verdad ahorita como fue un sueño que siempre tuve desde los primeros días de gimnasio no se me baja la euforia Ok, ok, todavía sigues con eso entonces pues estoy entrenando con ganas, comiendo con ganas y sí he visto una mejoría en este pequeño tiempo del off-season Ok, entonces tú estás ocupando tu off-season para bien Sí O sea, no te estás atascando de comida, no dejaste de entrenar sigues igual de motivado La verdad me atasqué tanto después de la compa que ya me quedé sin ganas sigan entrenando como lo están haciendo y si les fue mal la verdad pues no, no se enganchen recuerden que la persona que es constante tarde o temprano va a llegar y quien lo deja, quien se rinde, quien ya dice que no quiere más pues nunca, nunca sabrá que se sintió Sí, porque hay muchas personas que les va mal al principio y que dicen, no, ya esto no es para mí se frustran, lo dejan pero quién sabe, después de segunda, tercera competencia tal vez se hubiera podido ir como muy bien entonces es como que no se frustren y no lo dejen de intentar Sí, la constancia es la clave Oye, y ya para terminar ahorita ya me dijiste que un año y medio sin hacer absolutamente nada pero ahorita estás comiendo y entrenando normalmente ¿Qué tan importante es el hecho de seguir en un buen plan cuando tienes una meta a futuro como pro? Pues vamos a lo mismo de que pues realmente ya en las categorías pro realmente siento yo que el único diferenciador ya es la genética porque todos ahí son disciplinados todos ahí hacen las cosas que tienen que hacer todos ahí ya se la saben entonces pues hacer esa diferencia y tratar de echarle más ganas que todo la verdad Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutitos y bueno, aquí vamos a estar viendo cómo es su off-season de un año y medio para luego su debut pro Muchísimas felicidades Muy bien, muchas gracias Gracias Amigos, y bien nada más aquí nos venimos a encontrar al señor Huitzil la verdad es que es un gran aquí en el ambiente fitness es una de las personas un juez bastante imponente con mucha experiencia pero cuéntanos un poquito aquí se ha ido dando como mucho los atletas han ido mejorando año con año con año ¿Cuál crees que sea para ti como lo que más te identifica con estos atletas? Mira, gracias por las palabras que amable, que linda eres y merecidas pero recibidas con mucho humildad Mira, esto es una consecuencia de la colaboración de absolutamente todos ¿Quiénes son todos los actores? Una federación que gestiona y administra unos preparadores cuya pasión la tienen justamente para ello atletas que entregan todo familiares, amigos es decir, es una familia tan grande que es gracias a todo que esto sucede Ahora, las tendencias se van haciendo de tal suerte por las exigencias propias de cada momento que eso es importante la exigencia va creciendo hoy vemos a un chico que es principiante que posiblemente hace 30 años hubiera sido un campeón de una categoría importante la exigencia crece las demandas crecen el conocimiento debe de crecer también entonces es una consecuencia de todo esto a mí me da gusto como ha evolucionado quiero comentarle a la gente esto es importante que el campeonato nacional nacional amateo más grande del mundo es justamente el Mr. México y la gente no debe saber porque es un gran compromiso o una gran responsabilidad y es trabajo de absolutamente toda la familia que acabamos y que somos todos y si, la exigencia cada vez es mayor y que bueno esto va creciendo y vean la cantidad la cantidad la calidad de más de mil competidores y un Mr. Principiantes y innovadores y así como tú dices que la calidad ha crecido en base a los competidores como jueces también se deben de seguir preparando de crecer y todo eso es importante ¿verdad? es correcto hay cursos de jueces hay cursos de jueceo nacional para el jueceo internacional pero sobre todo hay que ir a a practicar los que somos jueces internacionales al extranjero no nada más tener el documento hay que practicar y practicar no es fácil pero si la exigencia crece del atleta la tiene que ser de jueces y como bien sabemos este es un deporte de apreciación totalmente pero ustedes dan seminarios o dan cursos para que la gente los bikinis cualquiera que sea la categoría puedan competir y de manera adecuada es importante lo que estás diciendo es una situación complicada porque es de apreciación y cada quien va teniendo sus argumentos por eso hay cursos seminarios para jueces pero también para entrenadores que es importante que asistan a la federación estos seminarios y yo así lo comento en los seminarios deben tener como idea principal que los preparadores los centradores los jueces sean unos conocedores de la anatomía humana para que haya menos problemas de errores perfecto mira ya lo oyeron de un juez que lleva muchísimos años en el deporte nacional internacionalmente así que escúchenlo háganle caso y bueno seguimos en el Mr. México y bueno amigos seguimos aquí en el Mr. México principiantes con un gran amigo aquí del equipo también de XT Conor es XT es tu primera competencia o ya tienes algunas competencias más no he competido esta es la séptima competencia pero a nivel nacional es la tercera ok y ahorita voy como novato me tocó más de 85 kilos super bien y bueno aquí lo agarramos que se acaba de pintar con protan aquí está todo donde se está secando pero bueno el chiste es de que saliera la entrevista y cuéntame Conor qué es lo que más te costó en toda esta preparación yo creo que toda la preparación ya venía encarregado para el Mr. 71 pero pues pasaron algunas cosas tuve una pérdida perdí a mi padre y me di un poquito para abajo pero la verdad no me rendí y pude llegar hasta este evento gracias a Dios que bueno muchas felicidades y así en toda esta preparación lo mental la comida el ejercicio qué es lo que más te pesa a ti yo creo que lo mental ok el no sentirme bien el no tener ganas de entrenar ni de comer me costó bastante esta vez ok pero bueno ya lo superaste y mira estás aquí te ves increíble vas a pasar ahorita en un ratito a la tarima y a quién le dedicas esto esta competencia esta subida a la tarima pues sí a mi padre que él siempre le gustaba verme competir y pues igual a mi familia que siempre ha estado apoyándome mucho yo creo que la familia es como en un ámbito en este ámbito es como un pilar bien importante porque te puede ayudar o no te pueden como apoyar tanto en tu caso veo que sí veo que la familia te apoya bastante es importante para ti este apoyo sí es muy importante siempre te van motivando yo creo que es una parte esa es la pieza más importante para un culturista de la familia y de las relaciones amorosas yo creo que también la pareja es muy importante sí claro el círculo en el que te desenvuelves es muy importante para la dieta para el entrenamiento lo mental y todo eso a ti cómo te afecta mentalmente todo el ambiente pues sí me pega duro cuando estoy mal con los seres que quiero que amo sí me afecta bastante me empieza a dar ansiedad y todo y es muy difícil controlarla perfecto algo que le quieras decir para todas esas personas que quieren en algún punto competir iniciar y no saben cómo qué les podría estudiar pues yo les aconsejo que se enamoren del deporte que si les gusta de verdad el culturismo es un deporte muy bonito que le ven la disciplina que sean constantes y que no abandonen sus objetivos por nada del mundo que siempre sigan firmes a sus sueños pues perfectísimo muchísimas gracias no te quitamos más tu tiempo sé que tienes que subir a tarima en unos poquitos de momentos entonces muchísima suerte y seguimos aquí en la competencia amigos y bueno aquí estoy con un integrante del team de XT con Alex quien ayer se subió a la tarima aquí en el Mister México Alex cuéntanos un poquito cómo te fue el día de ayer ay súper bien la verdad muy emocionado este fue mi debut en la categoría de culturismo yo soy Men's Physique siempre había competido en Men's Physique y en mi debut me llevé el top 3 entonces éramos estuvo muy bueno porque eran 30 atletas entonces no me lo esperaba la verdad felicidades un top 3 dentro de 30 atletas entonces se nos dio pisar un poquito ahí el top pero vamos a seguir trabajando obviamente siempre por eso en primer lugar claro oye y por qué decidiste cambiar de categoría digo son categorías pues un poco diferentes sí totalmente dos extremos distintos sí pues mira la verdad es que me empezó a gustar cómo reaccionaron mis piernas en la definición ok y pues me quise dar la oportunidad de competir un poco en esas categorías porque soy muy apasionado de las categorías Men's es mi categoría por mi estructura ajá pero soy muy apasionado de las categorías de físico Men's Classic Physique y todo eso y ahora sí quería enseñar las piernas porque me salió un poquito sí porque en el Men's Physique no puedes enseñar las piernas entonces pero bueno te resultó bastante bien me salió bastante bien piensas seguir compitiendo en esta categoría o regresar a Men's Physique dale hasta que se nos dé el primer lugar en las dos y pues seguir peleando ahí en el top obviamente con el apoyo de XTV que son todos mi familia estoy súper agradecido con ustedes la verdad es una familia increíble es una familia increíble te motivan te apoyan los mensajes de Whats y pues bueno tenerlos aquí con ese apoyo para mí es muy importante claro súper bien Alex oye y cuéntame así como lo ven Alex tiene 23 años 23 años entonces llevas unos cuatro años más o menos desde que empezaste a competir y todo ¿qué fue lo que te motivó a empezar a competir en el gym? bueno yo creo que como cualquiera que tenga un físico delgado de brazos delgados siempre esa inseguridad yo tenía en la escuela un salón y todos jugaban americanos entonces ya te imaginarás que todos eran muy corpulentos muy grandes y pues yo era el flaquillo de la esquina del ladito entonces de ahí dije tengo que cambiar eso y tengo que hacer algo de mi vida me empecé a meter en el gimnasio empecé a comer bien contraté mi preparador empezó a reaccionar mi cuerpo muy bien competí la primera vez y me enamoré quedé totalmente enamorado de este mundo y pues bueno ya no sé qué pasó de ese momento que estaba sentado en la silla el flaquillo a estar ahí pisando tops y todo pero bueno te enamoraste del deporte creo que eso es básico para no sufrirla en el deporte y todo eso enamorarte de lo que haces exacto es el chiste porque pues bueno si lo ves con sufrimiento y si cada pollo te cuesta trabajo comerlo si los aunas son un infierno pero realmente lo que disfrutas más es el proceso no tanto el resultado a mi punto de vista pues qué padre Alex seguramente vamos a estar escuchando mucho de ti en futuras competencias y bueno aquí seguimos en el Mr. México muchísimas gracias y bueno amigos hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de XT News aquí damos por finalizado el evento de Mr. México principiantes y novatos donde como pueden ver hubo muchísimos stands de todo lo que se puedan imaginar los jueces muy bien calificados muy bien preparados y muchísimos atletas que vienen aquí a cumplir sus sueños yo soy Stephanie Fitt y nos vemos en el próximo episodio de XT News de XT News